Su ritmo es muy caliente, llega de repente, se acelera a todo el mundo, su ritmo es muy caliente La juca, una ruta, una ruta muy sensual, esta juca, agriente como un volcán, esta juca, que todos la miran verdad Esta juca, que solo tienen que estar, esta juca, preguirla con el río Y en la de repente, cuando se acelera a todo el mundo, su ritmo es muy caliente Y en la de repente, cuando se acelera a todo el mundo, su ritmo es muy caliente